Cómo me apeña el verte llorar, toma mi mano, siéntela. Yo te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí estoy. Frágil te ves, dulce y sensual, quiero abrazarte y te protegeré. Esta fusión es ridrumpible, no llores más, aquí estoy. En mi corazón tú vivirás, desde hoy serás y para siempre amor. En mi corazón no importa qué dirán, dentro de mí estarás siempre. No pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder. Sé que hay diferencias, más por dentro, somos iguales tú y yo. En mi corazón tú vivirás, desde hoy serás y para siempre amor.